¡Arriba! 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 Tengo yo, tengo yo para ser cría, una joya, una joyita en mi casa. Cantando, cantando no más lo pasas, piropor, piropor es todavía. Dicen que le hace, pero no le hace mal, sin que ti tan quiero estar. Dicen que le hace, le hace, le hace la vida, la vida pero no le hace mal. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!